También asegurándonos que vaya la comida y que vengan también brigadas médicas. Entonces ya se está haciendo un turno, en este momento estamos en Honduras, Corea y en Río Blanco en brigada médica, pero va a pasar por todos para que todas las familias sean revisadas y que nos verifiquemos porque hemos recibido varios niños y varios adultos con conjuntivitis, otros con un poco de tos, también hemos visto algunos niños que tienen algunas infecciones de la piel y se está haciendo el tratamiento por parte de la unidad municipal de salud. Recuerde, estamos haciendo esfuerzos entre todos, el CODEM está conformado por todas las unidades, tanto del gobierno central como del gobierno local, entonces estamos trabajando en conjunto, nos estamos complementando. Yo quiero decirle que la presencia del presidente, la presencia aquí en la zona, pues nos fortalece y nosotros estamos moviendo los equipos municipales, tanto desde el punto de vista de infraestructura, los de participación comunitaria, los promotores, las unidades de salud, las unidades de educación, parques y bolivares, la maquinaria, etcétera, etcétera, más ahorita que estamos habilitando unos fondos para poder ir apoyando con los diferentes temas, porque también no solo necesitan bolsas solidarias, sino que en algunos lugares necesitamos establecer algunas estufas para que se les haga la comida y también ellos, algunos tienen que tener provisión para su familia, entonces lo que estamos haciendo es haciéndolo de manera ordenada para poder documentar correctamente. Nosotros tenemos ahorita más o menos en el control oficial, creo que son más, alrededor de 655 familias. ¿Son en 655? Sí, sí, pero recordemos que las familias viven en lugares de riesgo, no edificandi, o sea que son personas que están en lugares donde, en los bordes de los ríos, que no deberían de estar ahí. Entonces, estamos en este momento viendo cuántas personas, tenemos 5 lugares en Chamelecón, en Riviera Hernández tenemos 2, en Río Blanco tenemos 1, hemos movido de la colonia Bográn otro, tenemos más o menos como unos 12, 12 quince albergues oficiales y se están creando más de acuerdo a las necesidades. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, qué fecha más. Qué linda. Ya, ya, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí estamos.